Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, estamos en el coche y es que vamos a entrar a la tienda de Pepco. Voy a grabar porque mi hermana me dijo ayer hay cosas preciosas, tanto de decoración para la casa como para las niñas y digo pues mañana me voy y le grabo el vídeo del domingo porque si os pudisteis dar cuenta el domingo pasado no hubo vídeo y es que en mi casa es imposible ahora mismo grabar nada porque están construyendo, bueno han derribado y están construyendo justo el solar de al lado, una casa grande y están todo el día dando porrazos y martillazos y bueno, las que me seguís por el canal de vlog lo sabéis, lo que estoy yo viviendo en mi casa. Y nada, digo pues me voy a Pepco que hay cosas preciosas ahora ya de cara a primavera, de decoración ya os he dicho, un poco de todo así que sin más dilación pues nos vamos para adentro y os enseño todo lo que hay en tienda si no te quieres perder este vídeo de decoración de primavera de Pepco, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, vamos a entrar a la tienda de Pepco a ver que encontramos porque ya vienen las cositas de primavera y me han dicho que hay cosas monísimas así que vamos a verlo Bueno, empezando por las velas, yo soy una fan de las velas estas velas salen a 5€, suelen salir a 5€, da igual el color que sea por ahí lo podéis ver, el segundo precio 5€ yo me he comprado la rosita pastel y huele fenomenal estas también con la tapa de madera y cristal están a 6€ y me parecen también súper bonitas ya no sé si huelen más o huelen menos pero las grandes sí huelen muy bien, te huele toda la casa o la estancia donde la tengas vamos a ver más cositas por aquí estos platos me llaman la atención porque hace como forma de flor y el filo doradito ahí veis el precio, 4,50€, esta medida que es como plato de postre también vamos a ver este... pues como decoración, ¿no? sale a 4€, está rebajada mira, esta vela está desde Navidad, es de la colección de Navidad y la han puesto ahí como encima del plato para ver cómo queda o la combinación y tenéis esta colección también que es todo como de flores así en azul rebajada esta bandejita me parece muy mona salen 7€ de madera, de bambú para poner algún centro de mesa hacer alguna combinación con una velita en cualquier rincón súper mono y aquí tenéis como esta colección en tonos dorados que no me he parado mucho porque la verdad es que no... no me llama mucho la atención por aquí tenemos un mantelito que esto es de la colección de Navidad tiene un poco de brillo en tono plata y sí, de crisma 17€, es de mesa grande, grande pero que sepáis que todavía quedan eso y servilletas por aquí abajito, esto me encanta mirad qué bonito de... como de rafia, de maderita me parece monísimo por 4,50€ es un servilletero y me parece con tejidos naturales súper, súper bonito por aquí para dejar... son como... para dejar platitos para los anillos 2,50€ yo tengo en casa uno de un conejito y otro de un elefante y es para poner los anillitos mirad qué bandeja más mona parece metal pesa muchísimo, parece metal y es también de la colección de Navidad 10€ por ahí lo veo joyeritos pequeñitos lo mismo para dejar por la noche un anillo a 1,80€ para un regalo para, no sé, dejar los pendientitos la verdad es que está muy mono y por ahí podéis ver un... un barrido de lo que hay hay cosas con etiquetas rojas la verdad es que hay bastantes cosas con etiquetas rojas me está sorprendiendo esto me encanta 7€ sale es de metal en blanco y color champán dorado pero muy bajito y es para dejar pues el reloj las pulseras anillitos algún collarcito me parece muy mono para dejar las cosas del día a día y este reloj también me parece precioso por 4,50€ está rebajado y me parece... es de madera es de madera y tiene los... lo que es las manillas en metal dorado y me parece muy actual y por aquí una vista general de los maceteros tenéis muchísimos a 3€ rebajados con etiquetas rojas 4€ 3€ diferentes colores mira este que mono es en tono morado pues está bajado a 3,50€ y puede quedar muy bien en cualquier sitio esto sirve de macetero ahí le veis el precio 6€ o también sirve para el baño para poner las toallas de la cara o de las manos y tenerlas bien organizadas haciendo así churritos mira por 1,50€ un joyerito de terciopelo hay cosas muy, muy, muy económicas os hago igual un barrido así para que veáis en general tenéis jarrones desde 5€ y este por ejemplo me llama mucho la atención me parece precioso así como de burbuja tiene un precio de 6€ muy económico súper económico y está en máxima tendencia bueno esta regadera me parece lo más el color la forma es de cerámica preciosa para poner una maceta dentro con flores me parece divina preciosísima y este macetero en tono lila también que lleva ya su plato incluido por aquí taburetes taburetes de muchas formas a 20€ más grande más pequeño de metal de madera dependiendo del estilo que tengáis en casa y alfombras alfombras también tienen un precio súper fantástico y se ven bastante buenas tenéis diferentes diseños diferentes tejidos con flecos sin flecos y estas más pequeñitas para el baño a 4€ es que mirad que precio una locura y por aquí nos vamos a la sección de lámparas lámparas portabelas esta tiene un precio de 15€ y el pie es de cristal que llama muchísimo la atención parece más buena del precio que tiene portabelas este me llama mucho la atención porque es que es finísimo 15€ de cristal con metal plateado y es para ponerle la velita dentro me parece la verdad súper bonito ahí tenéis más diferentes farolillos lamparitas desde 3€ mirad que precio más económico lámparas para el techo lámparas de mesa estas de madera son nuevas estas no estaban la semana pasada y tiene un precio de 12€ que está fenomenal está fenomenal pero que ya sabéis que es de 5€ mirad en amarillo en blanco en dorado estas negras por ejemplo están a 7€ y por aquí os enseño los salvamanteles o si para poner hacer mesas de primavera estos a 4€ me parecen preciosos de tejidos naturales es un bajo plato esto también como de yute más barato a 3€ y algo esto a 3€ también como de cuerdecita y si me asemeja a una flor para poner mesas primaverales con platos de colores súper bonitos y aquí tenéis de infinidad de colores lo que queráis desde 2,50€ pues eso 3,50€ 4€ más caro de eso no y todavía en etiqueta roja pues ahí de navidad podéis conseguirlo por aquí vemos también una sección primaveral que es ropa de cama fundas de cama lámparas nuevas de nueva colección y las velas de 5€ la lámpara tiene un precio de 10€ y es de cerámica en verde con la tulipa en tejido la velita esta tiene un precio de 5€ es de cristal blanco y la tapa de madera y esto es fundas nórdicas para la cama tanto en flores en tonos rosas como en tonos verdes y dependiendo de la medida pues tiene un precio o tiene otro 12€ 10€ pero vamos precios muy muy económicos las mantitas para poner en el sofá o en los pies de la cama y por aquí diferentes velas con diferentes aromas yo no he comprado todas yo la verdad que las que he comprado en pesco siempre me han olido muy bien esta no lo sé la verdad porque no la he cogido tiene también esta varilla por 1€ este botecillo de varilla de ambientador y todas estas velas con diferentes fragancias tanto de pastilla como vela de cristal y por aquí más maceteros maceteros grandes más grandes más pequeños y la verdad es que el precio fenomenal y colores muy primaverales muy primaverales hacéis la combinación de colores amarillo lila y verde y queda muy primaveral estos son como de latón a 2,50€ con los mangos de cuerda para meter una macetita con flores dentro me parece vamos precioso y por aquí también tenemos una nueva colección en cabecera de los pasillos y es todo en tejidos naturales ahora os voy a enseñar lo que yo me he cogido de esta vamos de esta sección que la han puesto nueva ahora para primavera este macetero es de cerámica y trae así como esas plantitas en verde tiene un precio de 4€ que está genial la verdad es que muy muy bien pues tacita ahora no iremos a la sección de taza que veréis pero están súper bien de precio aquí en pesco tenéis este otro macetero con las flores así como puestas en cerámica blanca cestitas de mimbre con verde esta por ejemplo tiene un precio de 4,50 depende del tamaño tiene un precio u otro y esta taza también se está viendo mucho por Instagram tiene un precio de 3€ y y es muy bonita con la cara así de cerámica más cosas que os enseño tenéis lámparas tenéis bandejas tenéis cojines vamos a ver el precio del cojín este por ejemplo 10€ está muy bien esas bandajitas de madera y por ejemplo esto yo lo compré ya hace una semanita lo tengo en casa sale en 6€ y yo lo he utilizado en un jarrón pero lo he utilizado para poner las cucharas de palo en la cocina y queda precioso lo recomiendo mucho y nos vamos a la sección de tazas que aquí peligramos porque las tazas son muy bonitas y muy económicas y alguna me he traído a casa luego lo veréis esta por ejemplo a 1,50€ que me parece divina y por el precio vamos fenomenal estas más primaverales de florecitas de margarita lo mismo 1,50€ 1,75€ 2€ es que las tazas están muy 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 bien de precio aquí en Pesco o enseño estas también esta que se mueve es preciosa esta en blanca y esta en este tono topo a 2,50€ también divina para el café de la mañana tomártelo con ánimo y con energía y esta de flores que también me ha enamorado tiene un precio de 3€ preciosa por aquí platito y ahí tenéis tarritos con etiqueta con etiqueta roja tacita con sus platos la verdad es que las cosas son divinas cosas divinas por aquí platos de navidad con bajada de precio bandejas para poner unos enaz unos quesos una salsa y hacer nuggets de pollo por ejemplo yo os doy ideas yo ya tengo alguno en casa mira esta bandejita es la única que había me parece preciosa como de Pascua del conejito de Pascua para que ponga un pastel de arriba una tarta unos croissants no sé el plato también así como de de flor me parece precioso con las bandejas de ensaladera más platos por aquí desde un euro ya veis y nos vamos a la zona de los conejos yo decía no voy a encontrar nada de Pascua pues si mirad que conejos más bonitos de colores de terciopelo 2,50 estos de madera de cerámica con esas gafas puestas ahí que me lo como más conejos de madera gallinas gnomos para poner en las macetas esto ya es la colección de Pascua tenéis todas de Easter todas estas servilletas un euro con un euro con 30 tenéis muchos modelos diferentes luego veréis cuál me he llevado yo a casa pero son divinas son súper bonitas mirad estos huevos con la forma de los animales por favor me parece súper gracioso eso ahí como de unicornio las bolsas para hacer un regalito para las que cumplimos año en esta época ahora en marzo podemos hacer nuestro cumpleaños de temática de Easter de huevitos de Pascua y de conejos ahí lo dejo que mi cumpleaños ya está casi casi al caer así que no creo que voy a decorar con esta temática mi cumpleaños mirad que cosa más bonita que flores que huevos para decorar un centro de mesa no sé me parece divino estaba ahí a 2 euros súper económico y bueno para hacer manualidades yo me sé para lo que se ocurra hay de todo y por aquí me encuentro más cositas de Pascua mirad que flores más preciosas por un euro con 50 este ramito de 2 hojas me parece precioso el color salmón este es súper bonito y es el color de este año el color de este año de esta temporada mirad que tarro que galletera por 6 euros es enorme de cristal y cerámica así que está fenomenal de precio las gallinas turletas como de peluche a 10 euros es bastante grande bastante grande este gnomo de metal de hierro para poner en el jardín a 7 euros también está precioso y bastante grande por el precio que tiene estas lucecitas de huevo es como una guirnalda trae 20 luces LED 3,40 metros está fenomenal más conejito de cerámica 7 euros es enorme en tono dorado esta figurita es de metal me ha parecido preciosa metal y cerámica 6 euros y está divina con el huevo en la mano más conejitos de pascua a 4 euros tenéis vamos para aburriros para poner la temática que queráis 4,50 este verde este de flores me ha parecido precioso 5 euros quedaros hasta el final del vídeo que vais a ver lo que yo me he traído a casa he comprado pero vamos me hubiese traído la estantería entera porque es que me gusta todo 3 euros esto en todos los tonos de cerámica precioso con un poco de purpurina este elfo o gnomo un gnomo más bien a 2,50 precioso estos también me parecen preciosísimos de telita de peluche tienen un precio de 2,50 para el tamaño que tiene me parece ideal está en tono lila amarillo y verde menta ahí lo podéis ver estos conejitos pequeñines pequeñines vamos a ver el precio si logramos verlo ahí está ahí lo podéis ver 1,30 es que vamos están graciosísimos en esos tres colores estos huevitos de terciopelo como de verdes de césped de cerámica este de flores compañero al conejo que os he enseñado gallina conejo o alguna toma así pero vamos es que está todo precioso y los precios vamos los precios están súper 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 bien estos huevitos mirad que bonitos son para hacer un centro para hacer un arbolito y colgarlo 1,30 que está fenomenal 1,80 creo que es en fin tenéis para volveros locas de la decoración pues bueno chicas ahí podéis ver bolsota de Pepco ya habéis visto todas las cosas tan bonitas que hay en tienda y he comprado unas cuantas cosillas la verdad es que llevo una bolsa bastante grande me he gastado bastante poco para lo que llevo vamos a llegar a casa y os lo enseño todo todito así que bueno que aquí no acaba el vídeo yo me voy para casa y allí me siento tranquilamente la habitación y os enseño todas las cositas que he comprado para esta temporada de primavera así que vamos vamos a verlo bueno chicas ya estamos en la casa y os voy a enseñar todo lo que me he traído de la tienda de Pepco he comprado bastantes cosas y no me he gastado mucho así que estoy muy contenta lo primero que os voy a enseñar es este macetero de aquí que veréis una toma ya puesta para rinconcito donde lo quiero que es todo de mimbre como de bueno de cáñamo de yute no sé como llamas de tejidos texturas naturales de tronquito y trae tres patitas que son bastante altas para enroscar en estos tres puntos y hacer el macetero alto en alto me apetecía mucho tener un macetero de estos darle un punto así más primaveral más veranío a la casa bueno tiene un precio tiene un precio de 15 euros ahí podéis verlo y es muy bonito es de metal negro con el cáñamo con el plástico no se aprecia pero ya lo veréis puesto en la planta que bonito queda pues por el precio que tiene me parece fenomenal y tenía justo una planta que compré en en Blaisco la marca esta que yo algunas veces me dan código de descuento para Instagram Blindness Bocos creo que se pronuncia así y tienen plantas hiperrealistas chulísimas y tengo una que quería darle un poquito de altura entonces ese macetero me va a venir perfecto para esa planta y ahora ya me meto de lleno a enseñaros la bolsita de pesco bueno tengo cosas de decoración y tengo cosas de ropa voy a ir sacando conforme vaya huyendo de la bolsa para no tardar mucho y os voy enseñando he cogido esta botellita de agua que es de plástico con goma en rosa engomado y bueno el sistema de apertura es así como con boquilla y luego lo cierra y este lo quiero bueno ha costado 2 euros con 50 super económico y este lo quiero para mi niña para la botella del colegio del agua que ya las que tenía de Touche se han puesto feísimas y me tiran agua por lo que es el sistema de la bebida me escupé agua me tiran agua y le mojo la mochila a los libros y digo no pues le voy a comprar esta ya no me ha dicho mami compro una botella muy grande que ya viene el calor y tengo mucha calor y quiero beber mucha agua total que le he cogido esta no sé cuánta capacidad tiene 650 mililitros fenomenal fenomenal vale seguimos decoración de primavera ya habéis visto todo lo que había de primavera preciosísimo pues yo que es lo que me he traído a casa que no me he podido resistir estos huevitos de pascua que tienen lila 2 en verde y en amarillo y han costado tan solo un euro con 80 me parecen divinísimos que más cosas bueno me he traído estas ramas que justo tengo un florero en la cocina que es muy decorativo y tiene solamente para poner una ramita y esta ha costado un euro 50 es justo una rama y le salen dos flores en tono coral que es un tono que quiero meter estos tonos pasteles lila verde y menta amarillito pero este rosa coral me encanta y tan solo un euro con 50 por ahí podéis verlo un euro con 50 y las flores son preciosísimas vale eso por ahí más cosas de esto me he traído dos me iba a traer los tres porque había otro en verde y menta pero digo mira ya va a ser mucho salen dos euros con 50 ahí podéis ver el precio y son estos nomos primaverales de aquí que me parece que por el precio que tiene es tan fenomenal me he traído el amarillito y el lila el moradito ya digo que se me ha quedado allí el tercer color era el verde y menta pero ya me parecía excesivo y digo mira con dos tengo ya tres va a ser en multitud ¿no? dicen que tres en multitud pues tres va a ser en multitud pues eso a dos 50 me parece que es tan fenomenal luego me va a salir por aquí ropita las tres cosas de ropa pero ahora la enseño voy a seguir con la decoración bueno siempre que voy a pesco me encanta traerme estas toallitas que salen a un euro con 30 para llevar en el bolso para las niñas para limpiarles las manos para limpiarles la boca para cualquier cosa y además que es monísimo son estas de aquí huelen fenomenal traen 72 unidades un euro 30 fenomenal de precio seguimos con la decoración de pascua y me he traído estos paños de cocina que salen en tres euros y me parecen los colores divinos uno es lila el otro es de rayitas de colores y el último es de cuadritos para la cocina para decorar y ponerlo todo de conejito también para estos días poner estas servilletas de happy easter ahí veis el precio y yo he cogido este modelo pero ya habéis visto que en tienda o he grabado todos los modelos un euro con 30 y había infinidad de modelos de servilletas preciosísimas todas yo me he traído esa bueno ya cuando he ido a probar una cosa al probador he visto esto que tenían justo allí apartadillo en otro lado que eso no lo he grabado porque me lo he encontrado de última y es un camino de mesa a 5 euros que no me puede parecer más primaveral y más precioso de easter de la colección de easter tenéis cosas monísimas lleváis 5 euros ahí podéis ver las medidas para mi mesa es perfecto y lo pongo en la mesa del salón luego le pongo un jarrón encima con unas flores y tal divino esto te adorna ya el salón el comedor entero y de taza no me he podido resistir me he traído esta ya habéis visto que he grabado mucha y muchísima en tonos más básicos desde 1,50€ 2,50€ esta en concreto ha costado 3 euros 2,50€ 2,50€ no 3 euros 3 euros para no engañaros y es de cerámica con el filito en dorado y esas flores que me parecen preciosas esta me ha parecido la más bonita la más bonita para el cafilillo de la mañana de primavera super mona pero ya habéis visto que había infinidad y las tazas allí son super super económicas y ahora ya para finalizar os enseño lo de ropa que he cogido para la niña y para mí a Jimena le he cogido unas zapatillas que el precio que tenían era de risa para lo buenas que se ven son estas zapatillas estilo Conver que la suela tiene muy reforzada de goma la puntera en negra pone Barbie es de la colección de Barbie es de temporada había un montón y estas han costado tan solo 9 euros el segundo precio 9 me parece una pasada de precio para este tipo de zapatillas pues se la he cogido a Jimena que ahora para la primavera le vienen fenomenal y el tono negro pues no es un color tan guarro que tengas que estar echándola a lavar tan seguido y la goma pues teniendo el cepillito y tal las limpias muy fácil la goma y las zapatillitas negras básicas le he cogido estos dos vestidos que tenían un precio fenomenal a 6 euros pues le he cogido la talla grande yo le cojo a Jimena la talla 8-9 mirad que bonito es tiene esa letra aquí que pone smile en rosa y tiene cinturilla en la goma y estela de sudadera que ahora para la primavera viene fenomenal perfecto de rayas en blanco con las rayitas negras le he cogido el mismo a su hermana en la talla 3-4 que es la talla de Adriana pues para que vayan las dos iguales que de vez en cuando me gusta vestir las iguales creo que las zapatillas también le puede combinar súper bien ya para este estilo de vestidillos de primavera también le he cogido a Jimena esta camiseta por 2 euros con 50 que me ha parecido monísima y es esta camiseta de aquí para los legs estilo camiseta como de gimnasio con la gomita aquí en la cintura el puñito la manga así con ese doblez cuello redondo pone ahí violet también estaba en fucsia y en las letras ponía fucsia pero a mí me ha gustado más la lila el tono lila preciosa para sus legs cuando va cómoda aquella toda la semana cuando no tiene natación tiene educación física cuando no tiene otro deporte y está toda la semana vestiendo en chándal porque pues eso por los deportes y yo me encontré esta camiseta que digo mira es que me la ha puesto allí yo que sé era la única que había creo que había dos la talla S y la M y yo me he cogido la S porque viene muy grande y la calidad era brutal me ha costado la mía 7 euros y es igual de rayitas pero mira no sé si se aprecia en la cámara pero tiene una calidad la camiseta brutal 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 es así cortita de manga corta y ancha oversize por eso me he cogido la talla S y me queda oversize me queda grandecita y yo de normal tengo la M pues para la raya en primavera veréis todas las tiendas llenas de jerseys de camisetas de todo de rayitas porque toda primavera se lleva pues le he cogido los vestidillos y yo la camiseta para ir las 3 iguales te ponen un vaquerito tus converse y las niñas su vestidito y sus converse y vamos las 3 super monas y nada chicas hasta aquí el video de hoy que espero que haya gustado déjame dedito arriba si es así no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse ni me he duchado me he venido directamente y digo se lo grabo lo primero y ahora ya me meto a ducharme y a trabajar y a sentarme en el ordenador coger pedido y contestar correos y editar videos para que lo tengáis fresco esta semana todos los videos que tocan esta semana que habéis tenido muchos videos extras en el canal de blog seguidme por allí porque cuando no subo por aquí tanto por ejemplo fallé el domingo pasado que fallo una vez al año pero coincidió que tenía más cosas de la cuenta que no podía grabar porque de casualidad están callados pero acabo de ver ahí el muchacho asomándose por mi balcón porque es que están construyendo ya el tejado de la casa de al lado y de casualidad estoy pudiendo grabar pero el 90% del rato están y bueno que sepáis que tengo el canal de blog que por allí si me vais a ver más a diario y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente video que os quiero mucho muchísimo si hay algún video extra siempre siempre lo suelo subir los martes o los jueves en este canal y el domingo fijo 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 a las 9 de la mañana así que si te suscribes y le das a la campanita YouTube te avisa totalmente gratuito de que tenemos nuevo video que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero muchísimo un besazo y chao chao chao